Hola Pepa, oye pero que bien, si has venido a la piscina Hola, si estoy en la piscina, he quedado con mis amiguitos para bañarnos juntos y refrescarnos que hace mucho calor Ah, muy bien Pepa, muy buena idea, y con que amiguitos has quedado? Pues he quedado con la jirafa Rafa, con Susi y con Pico Que bien, y les estas esperando? Si, les estoy esperando, cuando vengan me meteré en el agua, esta piscina me gusta mucho Si, es que es muy guay, y muy grande Si, mira, y aquí puedo dar saltitos, voy de uno a otro, has visto? Si, que guay Pepa, que chulo Jo, a ver si vienen ya, tengo ganas de que vengan Ay, ay, me voy a mojar los piececitos, ay, ay Ay, me gusta mucho dar vueltas en el césped de la piscina, es super divertido Uuuu, uuuu Bueno, han venido ya, han venido ya? Yo no he visto a nadie Pepa No? Pues sabes lo que te digo, que yo creo que me voy a dar una duchita, eh Si, 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 ay, que fresquita Ay, esta super fresquita el agua Ay, que fresquita, que fresquita, que fresquita Uy, me encanta, uy Pues si, pues ya me he duchado, y yo creo que me voy a dar un pequeño chapuzón, eh Aunque no hayan venido Es que me apetece mucho bañarme Y ya, cuando vengan ellos, pues nos bañamos juntos otra vez Ay, que divertido Uuuu Ay, el agua Ay, que relajante es esto Uuuu Vienen ya, vienen ya Yo no veo nada Pepa Bueno, pues aquí sigo un ratito Ay, que bien me lo estoy pasando Uuuu Está super fresquita Voy a dar saltitos por aquí Ay, que divertida es esta piscina Pepa, te lo estás pasando en grande Y cuando vengan mis amigos más Ay, que me tiro Uuuu Me encanta tirarme Uuuu Uuuu Bomba Que divertido Ay, estoy flotando A que nado super bien Mucho Pepa ¿Te has cansado? Si, si, si Voy a tomar el sol un ratito en este banco Que no paro de hacer cosas en la piscina A mi es que me encanta tomar el sol Mira, me he traído la toalla Y aquí me voy a tumbar Hasta que vengan mis amiguitos Así, cuando vengan Estaré morenita Ja, ja, ja Ay, que a gustito No tendrás unas papas por ahí Ay, Pepa No hemos traído nada Lo siento Bueno, no importa Estoy aquí super bien en el sol Ay, que a gustito me da esta piscina Es muy chula Ay, que bien Ay, también me gusta mucho tomar el sol en el flotador Ay, que bien Porque así estoy más fresquita Ya que estoy en contacto con el agua Ay, debajo de este árbol Se está tan bien a la sombra Es que me gusta el sol Pero mucho tampoco es bueno Muy bien, Pepa Eso es cierto Bueno, bueno Y estos que no vienen Pues ya sigo aquí La, la, la Ay, que flotador más divertido Uuuu ¿Habéis visto cómo doy vueltas? Uuuu Sí, Pepa Qué guay Te lo estás pasando genial, eh Sí, bueno Me lo pasaría mejor Si estuvieran ya mis amiguitos Es que siempre llegan tarde Bueno, no pasa nada, Pepa Tú disfruta que ellos ahora vendrán Sí, es verdad Tienes razón La, 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 la Tomo el sol La, 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 la Bueno, oye ¿Qué pasa? Que no vienen Oye, ¿tú sabes algo? Oye, ni idea, Pepa Estoy un poco preocupada Porque había quedado con ellos Uy Con las ganas que tenía yo De bañarme con mis amiguitos Y no vienen No sé Me voy a enfadar, eh ¿Se les habrá olvidado? Ay, Pepa Pues no lo sé ¿Qué podemos hacer? Creo que voy a llamar por teléfono, eh A la jirafa, Rafa Porque esto no puede ser Tú me dejas tu teléfono Bueno, tendré que buscarlo Es que yo no me he traído el mío Toma, Pepa Aquí lo tienes Venga, llama Ti, 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 ti Oye, Rafa Pepa ¿Qué pasa, Pepa? Oye, que cuando venís Que estoy en la piscina Que os estoy esperando Pepa, pero bueno ¿Qué dices? Si hemos quedado mañana ¿Mañana? ¿Mañana? Claro, Pepa ¿Mañana? Ay Que habíamos quedado mañana Ay Que se me había olvidado Es verdad Era mañana Ay Que despistada estoy Qué cabeza la mía Bueno ¿Sabéis qué os digo? Pues que ya que estoy en la piscina Aunque no vayan a venir mis amiguitos Yo me quedo aquí Bañándome un ratito más